huracán de categoría 5 que se viene al estado de florida gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y esto es supervivencia y preparacionismo pero básico o sea vivís en florida sabes que estas cosas pasan te preparas como te preparas bueno como yo siempre acá en el canal como digo en mis libros sobre el colapso económico y manual de supervivencia urbana nunca podés pensar y tengo un libro dedicado a cuando no te va a ganar ruido que ring wendstein es un libro que no lo tengo en español está en inglés pero el título en la tapa del libro dice cuando quedarte no es una alternativa eso que quiere decir que te tenés que ir hay un montón de gente que piensa que sabe algo de supervivencia y preparación y me dice no no yo acá estoy en el lugar bien acá no tengo que evacuar nunca nunca sabe nunca sabes cuando uno u otro u otro motivo el que sea incluso puede ser algo hasta personal que te termina afectando y te tenés que ir ese lugar entonces esto es algo que cualquier persona que vive en esta parte del país sabe tenés que tener el coche listo tenés que tener el combustible tenés que tener un plan de adónde voy me voy a un hotel me voy a la casa de unos parientes estaba viendo recién a ron de santis gobernador de florida explicando y explicando con mucho criterio muy bien que no hace falta que te evacúes cientos de millas del lugar simplemente evacuando la zona que está más vulnerable porque es más inundable esto son cosas de vuelta que hablé acá en el canal muchas veces vos tenés en muchos casos tenés mapas históricos de las inundaciones hasta dónde llegó el agua al máximo histórico en los últimos 100 años está acá bueno probablemente eso lo que querés evitar es muy raro que sobrepase eso pero también te puede dar un pequeño margen 20 por ciento más unos kilómetros más no te quedes pegado a la línea asumir que un poquito más puede llegar pero no hace falta que te evacúes cientos de kilómetros simplemente con que salgas de la zona que es inundable o que se espera que termine siendo afectada ya estás bien la comida el agua pero principalmente el plan a dónde voy los suministros no es que me voy a quedar pero bueno espero que se corte la luz está bien tenés comida que no depende de la heladera durante este tiempo tenés agua porque el agua muchas veces también termina siendo afectada termina siendo contaminada tenés una inundación que no está en tu lugar pero si inundó otro lugar entonces se le corta el agua se corta la luz bueno todas cosas que pueden pasar tengo que evacuar a dónde voy tengo el combustible tengo el auto en condiciones tengo un auto que me permite llevar las cosas que tengo que llevar voy a llevar toda la casa probablemente no si estás evacuando por una una cuestión de seguridad por las dudas que se lo haga falta o si quizás estás en un lugar que sabes que termina siendo muy afectado y tenés un trailer con un montón de cosas probablemente quizás ni te hubiese convenido estar ahí en primer lugar pero bueno eso es tema de otro vídeo en definitiva florida se está preparando esto llega mañana llega a florida el huracán categoría 5 y bueno con el huracán milton están todos bastante preocupados y si definitivamente es lógico nos vemos en la próxima gente cuídense todos tengan un excelente día